Sí, afirmativo. Hoy por hoy las Fuerzas Armadas y particularmente la Fuerza Aérea está con sus medios las 24 horas del día para dar el apoyo en la máxima capacidad para poder soportar el estado de excepción que ha sido decretado. Especialmente nosotros que somos aquí residentes de la provincia de Manaví, de Manta, con nuestros equipos del CASA C-295, nos sentimos mucho más arraigados a Manaví y con más ganas y definitivamente decididos a dar el todo por el todo para poder sacar adelante a la provincia de esta emergencia. Y como ustedes pueden ver en este momento, ayudando a los pacientes, a los heridos que han salido de sus casas derrumbadas, por lo menos darles esa garantía de que van a llegar a un lugar en donde van a recibir la propia atención para que puedan recaudar su salud y sus vidas. ¿No hay noches de vida trabajando con amor y con decisión para la responsabilidad de la ciudad de México? Sí, estamos totalmente decididos. No importa el momento, no importa el lugar, ahí estaremos. En todo momento para poder apoyar. Y ahora más que nunca, en momentos en que el país y la población lo más le necesitan, aquí estamos como Fuerza Aérea para darles lo mejor que nosotros tenemos, tiempo y medios para que la población mejore su condición en estos momentos de difícil situación. ¿Un mensaje o un consejo para tanto cuanto como para el país como para la población de aquí de Manta? Bueno, el consejo que yo podría darles es que tengan la confianza en nosotros, que nosotros estamos definitivamente aquí para apoyarlos en todo lo que ellos requieran. Pueden, como ustedes han visto, la población puede venir acá, pedir ayuda en todo sentido, en nuestro caso estamos ayudándoles con el transporte, todos los medios que nosotros tenemos, que el Estado tiene, se están aprovechando para que la población de Manaví, si así lo requiera, pueda salir de aquí hacia diferentes lugares, especialmente la ciudad de Quito y Guayaquil, de acuerdo a sus necesidades.